Saludos. Hoy vamos a preparar unos deliciosos espaguetis con panceta y champiñones que están riquísimos. Te dejo ingredientes y cantidades al final del vídeo y en la descripción. Comenzamos cortando el ajo y la panceta ahumada. Ponemos un fondo de aceite en la sartén. Cuando esté caliente echamos el ajo y a continuación añadimos también la panceta. Freímos un par de minutos a fuego medio alto. Cortamos la cebolla en juliana. La agregamos a la sartén. Damos el punto de sal. Y ponemos un poco de pimienta molida. Rehogamos la cebolla tres minutos. Cortamos el pimiento verde en tiras. Lo echamos a la sartén. Sofreímos tres minutos más. Pasado este tiempo añadimos champiñones crudos descongelados. Cocinar tres minutos más. Seguidamente ponemos los espaguetis. Vamos cociendo y echando el agua poco a poco hasta que la pasta esté a nuestro gusto. Damos el punto de sal y movemos los espaguetis para que se cuezan de manera uniforme. Cuando la pasta esté a nuestro gusto apagamos el fuego y dejamos reposar un par de minutos. Mira que rico plato de pasta tan fácil y rápido. No olvides suscribirte. Hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.